Cuéntale a la gente Que tú no me olvidas Para que conozcan Toda la verdad Diles que me quieres Como yo te quiero Y aunque pase el tiempo No te voy a olvidar Diles que tu mundo Es color de rosa Que eres muy dichosa Si estás junto a mí Diles que tu esencia La traigo en tus venas Para que se enteren Que eres para mí Nuestros cuerpos cuando se unen Son volcán en erupción Manantial interminable Habla de caricias y de amor Cuéntale a la gente Que me quieres de verdad Para que nadie se atreva A quererte enamorar Y cuéntale a la gente Hermano Salgado Y esto si se oye bonito Leyenda Cuéntale a la gente Que tú no me olvidas Y de tu belleza Yo me enamoré Tienes tu mirada Una chispa de encanto Yo te quiero tanto Lo sabes muy bien Lo sabes muy bien Nuestros cuerpos Cuando se unen Son volcán en erupción Manantial interminable De caricias y de amor Cuéntale a la gente Que me quieres de verdad Para que nadie se atreva A quererte enamorar Gracias por verặc Yo me enamoré Qué me deso Yo te quieroEs Alic envision Gracias por ver el video.